Buenos días gente, este va a ser un video de periféricos BBB o buenos, bonitos y baratos como dice acá, ah por cierto, todo esto más los links de compra de todo van a estar en la descripción, bien, bueno, estos son buenos, bonitos y baratos en Argentina porque en otros lugares te pueden meter uno del triple de precio porque allá van a ser baratos, bueno comencemos, lo primero que vamos a hablar sobre, vamos a hacer sobre los mejores modos de la Argentina en relación calidad-precio, los que yo recomiendo que usen son el mouse G203 y el G203 Prodigy, bien, perdón, el G203 Prodigy no era, el LightSync White que es uno muy bueno que es este, en este caso yo no encontré el G203 normal pero tengo este que es como en versión naranja, yo tengo el G203 normal y es como este prácticamente, nada más que brilla en todos los colores, bueno, acá, si quieren ver, acá tienen las características generales, les voy a dejar los links de compra de todos para que también pudieran ir a ver las características, entonces, y acá están las características de este y las del LightSync White, perdón, acá pueden ver algunas fotos, el LightSync White es muy bueno, muy bonito, perdón si digo white, es que no, se me lengua la traba, bueno, entonces, después, dentro de lo que yo recomiendo de teclados, mi recomendación, uh, ¿cómo voy a decir lo que yo recomiendo? ah, gente, se me lengua mucho la traba, perdón, mi recomendación de teclados son los teclados de Nisuta o Marvo, en especial, pero si no quieren que su, si a ustedes les gusta que se, me refiero a esto, se ven bonitos, pero si no quieren que tenga el nombre ahí, o que sus amigos, a lo mejor ustedes lo quieren, que no se les vea el cosito ahí, porque, que sea de Nisuta o Marvo, porque todo el mundo sabe que Nisuta y Marvo son marcas buenas, pero, a lo mejor tiene un amigo que, que es de esos forros, que dicen, ah, amigo, ese teclado es re barato, si quieren, hay uno parecido, un poquito, un poquito mejor, que está un poco más de precio, que es el teclado mecánico Hyper Exaloy FPS Pro Cherry, este, bueno, el Marvo, el que yo recomiendo es el K917, a menos que quieran que no tenga esto, busquen otro Marvo, que es el 901, creo que era, si bien, y especificaciones en este modo, en este momento no les está mostrando, pero tiene Cherry Brown, y prácticamente eso, creo que tienen 99 teclas, y Cherry Brown, entonces, yo recomiendo comprarlos en la página de CompraGamer, porque están muy baratos, el tema es, que acá te tardan como un mes y medio en llegar, pero, está tranqui, yo no estoy diciendo colaboración con esta página, no me, no me están pagando ni nada, nada más que estoy diciendo, para que ustedes si quieren ahorrarse un poco de pesos, acá está, bueno, entonces, Nisuta, el que yo recomendaba, más que nada, era este, porque tenía más modos de iluminación, y es más chiquitito, como ven, tiene 88 teclas, queda casi, creo que lo dice por acá, bueno, no sé, compacto al 60%, tiene 88 teclas, perfectamente, entonces, sigamos, por último, los auriculares, yo recomiendo, son los A10 de Logitech, o los Redragon Lamia, esos que vienen con el sostén, bien, sigamos, estos son los A10 de Logitech, o sea, Logitech Astro A10, Grey Blue, bueno, este, van a entender, estos son para Play 4, pero también está la versión de PC, en este caso, voy a mostrar los de Play 4, pero si quieren, mejor les muestro lo de PC, para que no se, no se, no se, enojen conmigo, bueno, en mi caso no los puedo mostrar, porque en esta página no los venden, pero, son prácticamente las mismas que los de Play 4, si quieren, después les voy a dejar un link a Mercado Libre, a estos, porque ya que no están acá, en esta página, lo voy a tener que vender en Mercado Libre, creo que los sacaron de la página por, ya saben, tipo, las cosas que pasan en Argentina, bueno, entonces, les voy a dejar el link de estos, y los de PC, bien, entonces, estas son las especificaciones, y, por último, los Redragon Lamia, son buenísimos, auriculares, creo que son estéreos, si, si, son estéreos, perfecto, y acá tienen todas las cosas que dice, que, para lo que sirven, bien, estas son las especificaciones, como yo no quiero que sea muy largo el video, hasta acá lo voy dejando, recuerden que todos los links de compra a todo esto, lo van a tener en la descripción, con especificado, no lo van a tener uno arriba del otro, así nomás, va a decir, por ejemplo, este es el, los auriculares, micrófono Astro A10 de Grey, así, de PC4, ¿me entienden? y así, y después voy a, también poner, además de todos estos links, estos de PC, que voy a buscarlos ahora con ustedes, miren, Mercado Libre Argentina, perfecto, y les voy a buscar, a ver, auriculares Astro A10 PC, entonces, perfecto, estos son, los auriculares de PC, creo, ahí está, PC4, PC GZ, bueno, los voy a buscar los más baratitos de Mercado Libre, los más, con mejores obsiniones, mejor se los busco ahora, para que no se quejen después, son esto, perfecto, y vamos a buscar acá, si dice que son para PC, porque en ningún momento dijo para, que eran para Play 4 y para PC, o para PC, entonces, el gamer, sí, perfecto, voy a buscar esto, entonces, opiniones, tienen cable extraíble, como vieron, ahí lo hice, para poder, o sea, llevarlo, y, perfecto, ustedes, si quieren link de compra, voy a dejar todos estos, como ven, en mi caso, voy a sacar este, porque con este es para, este es mejor, ya que todo esto es para PC, no para Play 4, va, los teclados y mouse, sí son para Play 4, pero también para PC, me refiero, son para las dos cosas, pero, se lo pueden usar para uno o para otro, entonces, ¿por qué tengo dos marbos? Bueno, entonces, hasta acá llega el video, les voy a dejar los links de compra en la descripción, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido, para comprarse un próximo periférico, nos vemos en la próxima gente, chau chau.